NANTONUS SINTS NANTONUS SINTS NANTONUS SINTS NANTONUS SINTS es una empresa de aquí de Barcelona, una empresa familiar, pequeña. NANTONUS SINTS Hemos decidido hacer unos clones de ART 2600, que es un equipo de los 70, respetando el carácter y la filosofía que tenía el instrumento anteriormente. Lo hacemos totalmente a mano, somos tres personas que nos ocupamos, hacemos la electrónica, la madera, el tolexiado, todo a mano en la vieja escuela. No solo queremos vender equipos, sino transmitir la filosofía que tiene el equipo. Amamos lo que hacemos, amamos la música, lo que fabricamos. Se está reconociendo que el equipo está hecho con ese carácter, con el carácter que tenía el instrumento original. De hecho, tenemos el apoyo de la familia original, que nos reconocen como que es realmente lo único que hay en el mercado que respeta la filosofía original que tenía Alan Perlman.